¡Un, dos! Música Bueno cabros, bienvenidos a otro tutorial Ha pasado harto tiempo desde el último Que últimamente he estado con class y toda la wea Así que es complicado hacer el video Pero puta eso Y que estoy de vuelta Y recién llegué a los 100 suscriptores No sé si en verdad sea importante Pero para mí lo ewean Y puta gracia se pasaron Un montón wea Así que hoy día vamos a aprender Soy Weychafe Obviamente la banda Weychafe Es una banda de No sé si metal Pero es bien pesado Rock pesado chileno Así que vamos al tutorial Bueno, partamos con el primer riff Que es muy Porque la canción básicamente son Dos, tres ritmos o menos El primero es muy parecido al segundo Solo que en el final son Es lo que lo diferencia Entonces el primero es así ¿Ya? Y el segundo es así ¿Ya? Entonces los dos pegados van así Ya y así va Entonces parte primero con dos veces En la sexta cuerda Después Tercer espacio de la cuarta cuerda Después de nuevo la sexta Después de nuevo Aquí en el segundo espacio ¿Ya? Y después del segundo espacio Van inmediatamente al tercer espacio De De la quinta cuerda ¿Ya? Y después tocan un La sostenido cinco Después un do sostenido Un do digo Un do cinco Y después Aquí no es cierto En este caso Vendría siendo un Un fa cinco ¿No es cierto? Pero como está en drop de Lo tocamos en este tercer espacio Y después un Perdón Un sol cinco Entonces vendría siendo así ¿Ya? Esa es la forma básica La forma más complicada Es así Ya aquí metiéndole El reno ¿Cierto? Entre medio de las De los acordes ¿Ya? Y el segundo riff Sería exactamente lo mismo Pero terminamos Diferente con los acordes De final Entonces Este sería el segundo riff ¿Ya? Después de que Hacen los riffs ¿No es cierto? Termina Y cae en esta nota ¿No es cierto? Terminando el segundo riff Y ahí empieza a cantar Dice Somos No sé qué mierda Dice Pero pico Y se queda en esta nota Harto rato Hasta que después Toca un 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 Re cinco ¿No es cierto? Las últimas tres Al aire Bueno aquí pueden No es cierto En vez de tocar Esta al aire Pueden tocar En el espacio 12 Que es lo mismo Pero con distorsión Le da otro tono Así Canto, canto, canto Ya, ya Y así sigue Harto rato Creo que son dos veces Y Bueno Cuando termine el último Se queda harto rato Con esa nota Y después dice como Que es el pre coro O sea El pre solo Lo digo Que es un Fa Cinco ¿No es cierto? Aquí en Drop D Y si no me equivoco Es Veamos C Y Haciendo esto Claro Claro Sería un 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 Ah Por la que le he hecho Un Re menor Digo ¿No es cierto? Acá Un Un Sostenido Cinco Y después Un Dos Cinco Y después viene el solo Ya Ahora viene la parte del solo Que no es tan difícil De hecho Es Más o menos fácil Pero es Media Complica Entonces Aquí va Rápido Ya Entonces ¿Cómo empieza? Parte con un bending Del 13 Espacio O sea Del espacio 13 13 A Y después Al décimo espacio De la primera cuerda Voy a acercar un poquito A que se note más ¿Ya? Y después es un bending En el espacio 12 Digo De la De la tercera cuerda Después hace Paso 10 Paso 10 ¿No es cierto? La segunda y la primera ¿No es cierto? Después Al tercer Al espacio 13 ¿No es cierto? De la Cuerda De la segunda cuerda Bueno Todo esto Está pasando En la pentatónica De Re Después Después Hace un bending Con Trémolo En el espacio 3 Después Lo mismo En el espacio 12 Y después En el espacio 10 En el espacio 13 De la segunda cuerda En el espacio 12 De la tercera cuerda Y en el espacio 10 De la tercera cuerda Después hace 10 12 Harta A veces Y para terminar Hace el El trémolo En el 12 Y después Hace una cuestión A lo ¿Cómo es cierto? A lo Checkberry Que es Manteniendo el dedo Índice En el décimo espacio De la primera y segunda cuerda Con el Deo En el dedo anular En el 12 Espacio Y esto Lo vamos subiendo ¿No es cierto? Lo vamos subiendo Así Mientras Mientras Pegamos a la otra Y después Termina Con un Bending Completo Del tercer Y se que Hay harto rato Bueno En todo caso Ustedes hacen eso Y vuelven al riff Entonces Completo sería así 1, 2, 3 Más 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 Gracias por ver el video.